Hola a todos, este es el comienzo de mi sueño. Bienvenidos a Miss Mundo. Soy Camila Macías, una orgullosa representante de mi país, de la República Argentina. Estoy muy ansiosa por conocerlos a todos, por viajar y por vivir y compartir culturas con los demás países. Les cuento un poco sobre mi vida. Tengo solo 19 años, me gusta muchísimo leer novelas, novelas históricas y me encanta estar en familia, con amigos, me gusta mucho dar y recibir cariño. Soy un estudiante de leyes y en mi tiempo libre me gusta leer y estar en contacto con la naturaleza y con los animales. Esta soy yo. Welcome to the Miss World.